Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React Yes, nivel avanzado, más proyectos prácticos que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, ya que hemos visto en el video pasado como crear nuestra barra de navegación con Bootstrap, incluyendo las tres librerías que se están utilizando, es decir, Bootstrap, Popper.js y jQuery.js, estas tres que ves aquí, en Includes. Pasamos ahora, luego de ver y probar, que cuando recortamos la página, se nos producía el efecto del botoncito Toggler y se ve las opciones que van a llevar el menú, esto lo vamos a tocar más adelante. Necesitamos en estos momentos, como te dije, pasar a crear lo que van a ser los servicios que va a consumir esta primera aplicación. Son servicios RESTful API. Entonces, para no tener Cibernauta, porque la intención del curso de ASP.NET Web API era precisamente que tú pudieras tener algunos conceptos de estos. Estoy hablando de los usuarios Premium que tienen acceso a todos los cursos. Pero cuando llegamos a esta parte, específicamente a esta parte, que corresponde al desarrollo de Front Ends, de componentes, de aplicaciones en React, necesitamos buscar otras alternativas que nos sustituyan a ese tipo de codificación específica que hacemos a veces con PHP, con Java o con C Sharp. Con Visual Studio puede ser en C Sharp o puede ser en visualbasic.net creando los servicios Web API. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Un servidor Web API puede estar tanto local como remoto. Nosotros vimos en el curso de ASP.NET Web API. Vimos cómo se creaban y se consumían servicios locales a través de Web API, pero en modo local. Ahora, ¿cómo podemos emular sin necesidad de llegarnos allá, crear la base de datos, crear un proyecto y todo lo que ello implica, ¿no? Crear el modelo, crear el controlador. Todo ese tipo de cosas que quizás para la persona que esté interesada en React no es tan relevante o quizás no esté familiarizada o le va a causar una terrible confusión si no conoces C Sharp. Ok, entonces, ¿cómo llegar a generar un servidor Web API local con la data que uno pretende mostrar y consumir? Eso es precisamente lo que vamos a hacer en este video número 5, Cibernauta. Para ello, nos vamos a ir aquí a React avanzado y vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a crear aquí una nueva carpeta que la vamos a llamar BaseDatosJSON, así, o JSONDB. Y vamos a tener obligatoriamente aquí que suspender la ejecución Ctrl-C para abortar y nos pasamos hacia CDJSONDB. Ok, entonces, aquí Cibernauta, en este directorio vacío, nosotros vamos a crear lo que es, utilizando NPM, lo que es un servidor Web API local, utilizando las herramientas que nos ofrece NPM. Ok, los pasos previos son los siguientes. En primer lugar, crear lo que es, instalar el Node.js. Ya nosotros lo tenemos instalado desde el curso pasado. Y el segundo paso es, crearnos un archivo, una estructura de archivo en texto, ok, que podemos creárnosla en texto, para lo que sería nuestra base de datos JSON. Entonces, eso sí tenemos que hacerlo, Cibernauta, con un blog de notas. Entonces, vamos a llegar aquí, vamos a venirnos acá, vamos a crear aquí un blog de notas, un documento de texto. Y vamos a llamarlo, db.json. Ve que tiene que terminar en JSON, ok. Tiene que terminar aquí en JSON. Obviamente, si yo me vengo aquí y le digo dir, aquí lo tengo, entonces, db.json.txt A mí me sirve por los momentos así, porque voy a poder editar desde el blog de notas Pero esto tiene que tener una estructura cibernauta muy cuidadosa, muy elaborada Entonces, en este primer video, video número 4, vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear la estructura de lo que sería la primera zona, que sería como un resumen Entonces, hacemos lo siguiente, abrimos y cerramos llaves Luego, aquí a continuación colocamos, dentro de comillas dobles, consultas Y luego, dos puntos, llave, estamos creando el archivo json, ok, de datos El archivo que se va a consumir Entonces, aquí le vamos a colocar, a continuación, el contenido de consultas Junto con su valor Entonces, para ello, necesitamos indicarle Porque vamos a hacer un sistema que nos permita visualizar consultas Y aquí le colocamos, del mes pasado Así Cerramos, dos puntos y le pasamos un valor En este caso, vamos a colocarle 110 Coma Vamos con el segundo dato Consultas Del mes actual Dos puntos Y podemos colocarle un poquito menos Vamos a colocarle 67 Como estamos comenzando el año 37 Ok, y allí tenemos consultas Cerramos aquí, esta llave que ves acá Y luego, una comita Y vamos con el otro apartado Todo esto va a ser lo de resumen Ok Aquí sería entonces, facturación Vamos a llamarlo así Facturación Y le pasamos una llavecita Esto es importante Esto es importante Dejarlo aquí Porque esto nos va a servir también Para lo que será la estructura De nuestro proyecto Ya estando dentro de React Entonces, facturación ¿Qué va a llevar aquí facturación? Ve Facturación Lleva en este caso Dos datos Contado Así Dos puntos Llave Y ahora aquí dentro de contado Le paso Mira ve Monto Le puedo colocar La facturación General Vamos a poner 155 mil O 15 mil Coma Y ahora vendrían Los descuentos Aunque en la facturación De contado No hay descuentos Ok Pero bueno Vamos a colocarle Descuentos por oferta Y vamos a colocarle Un monto cualquiera Vamos a colocarle Unos Aquí sería En vez de 15 mil Si vamos a dejarle Esos 15 mil Aquí sería 1500 Aquí Un 10% Si Entonces Ahora aquí Ya si cerramos Coma Y ahora viene Crédito Crédito No le voy a colocar Acento Ok Para evitar Problemitas Crédito Abro Abro Y cierro Y le voy a colocar Aquí dentro También su Monto Y descuento Aquí el crédito Puede ser un poquito Más Alto El crédito Sube Y el monto También aquí Del crédito Vamos a suponer Que Subió a 3200 Un poquito Menos del doble Perfecto Entonces Vamos a ver Como estamos aquí Con las llaves Mira Aquí se nos corrió La llave Esta llave Va aquí Tenemos una llave Que cierra aquí Y tenemos ya Nuestro Primer archivo JSON Ok Entonces Vamos a guardar aquí Y en el próximo Video Vamos a ver Como podemos hacer Para levantar Este servidor Ok Y que podamos Visualizar Cibernauta Desde la parte De Lo que corresponde Al React El componente De Consultas Ok Basado En este esquema Que ves aquí Lo dejamos así Dejamos abierto Acá esta parte Y nos vemos En el video Número 6 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces